qué pasa chavales buenos días 24 horas aquí enganchado con la espalda en la caravana ahora es que es una putada porque no puedo ni levantarme ni moverme ni hacer nada pero bueno antes de que me pincharan en el hospital sin saber lo que tenía pues bueno prefiero esperarme al jueves que tengo que tengo traumatólogo y él me dirá a ver si me pueden hacer una resonancia porque vamos al parecer las máquinas los fines de semana no no funcionan no no están para la gente que se pone enferma están los médicos para bueno pues para hablar por el whatsapp mientras tú estás una hora y media esperando en la sala de espera para eso para eso sí para mandarse mensajitos y utilizar el móvil mientras la gente agoniza y porque se ha roto algo se ha hecho un esguince o porque se ha quedado clavado y no puede ni andar ni respirar porque le duele la zona lumbárgica y con un pinchazo lo solucionan así que hoy no podré ir a seguir dándole caña al barco que la verdad bueno se me está haciendo bastante cuesta arriba el estar solo y tanta tanta faena pues bueno se le quita a uno las ganas de de seguir luchando porque es que es complicado es complicado pero bueno esperemos que se alivie un poco el dolor y podamos seguir en esa en ocasión vale chavales feliz domingo para los que podáis disfrutar de del domingo y para los que no pues pues como yo estáis un poco ahí jodidos venga chavales un saludo grande vivir en un barco bien chavales jodidos venga chavales un saludo grande vivir en un barco que no te vamos a ponerme alas de